Hola, en serio, tú me invitas a esta parrilla de tu casa, todavía no se ha cumplido. Pero un hombre tan bueno para hacer estas especialidades en la parrilla, ¿cómo se cuida hoy día para la triatlón? Me cuido... Pero primero, ¿cuándo es el próximo triatlón? El próximo viernes, el próximo viernes voy a estar en Pucón, corriendo el promocional del triatlón de Pucón. Llevo seis meses preparándome para eso. Mucho nado, mucha bicicleta, mucho trote y menos jarana. Yo soy un tipo muy jaranero. Pero Edu, mira, ahí tenemos video, mira a Edu, con Zunga. Tenemos imágenes del cachalote azul. No, no te miré a huevo ni te tiré pajo porque estáis estupendo. Se me imagina en su mente, igual. No, pero estáis súper bien. Edu, ¿cómo te preparas, por ejemplo, la alimentación? En la mañana yo hago ayuno. ¿Ya? Hago ayuno y recién como a las 10 de la mañana me empiezo a alimentar, me ingerí algún tipo de proteína idealmente. Ya. En el matinal nosotros tenemos a Max. Max es muy cariñoso, se preocupa, ¿no? Max troncoso, saludos. Max troncoso, un gran productor. Lindo. ¿Qué querís, Edu? Y tipo, día de día me van ganas de comer algo así como, no sé, una pechuguita de paja o una cosa. O con la paula y pecamos con un jamón con queso. Claro, o jamón con palpa. O jamón con palpa. Entonces ahí es la primera alimentación. ¿Qué es lo que más te ha costado? Lo que más me ha costado dejar las pastas. Soy súper bueno para la pasta. Pero así, bacán para la pasta. O sea, después de la carrera se viene el plato de pasta. Después de la carrera sí. Bueno, antes, brevemente, unas 12 horas antes. Porque es combustible rápido para el cuerpo. Claro. Pero Edu, tú estás entrenando todos los días. Nosotros de repente conversamos en el chat de Lola Chile y él siempre está entrenando. Uno está varaz en la cama un día sábado porque te levantas muy temprano y Edu está siempre entrenando. Sí, yo entreno cuatro veces a la semana, entre lunes y viernes, y el sábado y domingo también entreno. Y con el tiempo que me queda, tratas otras cosas. Oye, me quedo. Está ahí en la radio también, ya me voy a hablar de eso. Me queda una duda un poco más interna de ustedes. Veo que son muy amigos. Veo que son como Pancho con Diana. Pero, ¿qué tipo de foto tú le mandas internamente a Paulina Rojas? ¿Vos mostrar la última que mandaste? No, pero la última. Ah, muéstralo. ¿La querés mostrar? ¿Eh? ¿La que salimos juntos? No, no, la que mandaste. Ah, la última. Ah, entonces no es la última última. No, es la que... Ah, manda, sí. Mándale, muéstralo, muéstralo. A ver. Ahora, no, mi celular está todo sucio porque mis hijos no usan, ¿verdad? Con respeto al público hasta ahora la noche, que son las 9.6. ¿Quieres ver? Sí, la quiero ver antes para... Ah, mira. Dicen que Max está muy igual. Mira. Dicen que Max, cabezón está muy precioso. ¿Y por qué mandaste ese tipo de fotos? Porque me preguntaron en qué estaba. Si ella había llegado a mi casa. Tenemos un grupo de amigos y... ¿Ya llegaste a casa? No, estoy en el canal. ¿Qué estás haciendo en el canal? Me voy a duchar. No te creo. Y ahí yo estaba entrando en la ducha a mi camarín. Aquí en el canal.